En el Conglomerado Financiero Banco Nacional sabemos hacer banca, una banca responsable, una banca sostenible. Y hoy, más que nunca, nuestra tarjeta verde es verde. Hoy estamos lanzando al mercado nuestra tarjeta BN Débito Verde con un 86% de plástico reciclado. La única tarjeta en Costa Rica amigable con el ambiente. Esta tarjeta BN Débito Verde es la tarjeta de la biodiversidad de Costa Rica. El 10% de las utilidades de las compras que usted realiza con esta tarjeta va al Fondo de Biodiversidad Fonafifo para proteger la flora y la fauna. Somos el banco que se ha comprometido por cuidar el planeta, por hacer un negocio sostenible y apoyar así el bienestar de vida de las personas. Hoy lanzamos nuestra tarjeta de plástico reciclado y así firmamos nuestro compromiso con una Costa Rica más sostenible.